Hola amigos, con mucho gusto les comparto este nuevo proyecto de nuestro ministerio, Disípulo y Profeta. Gracias a Dios y a Radio Católica Mundial nos podremos encontrar en vivo todos los martes a las 6 de la tarde hora del este. Disípulo y Profeta. Para más información visita nuestra página rafaelmorenomusica.com. Disípulo y Profeta, los espero. Bendiciones. Disípulo y Profeta.